El gran miedo de Diego Montalbán es que Francesca vuelva a caer en esta idea romántica y vuelva a adoptar a los González y a lo haga de un lado, ¿no? Entonces, ¿quieres que los González estén lejos? Igual sigamos hablando del villano, no de ti, del villano de Al Fondo y Sitio. Diego Montalbán. Sí, Giovanni Sixia de verdad está robándose el cariño y la atención de todo el público de Al Fondo y Sitio porque es un malo que te hace matar, derrita. Porque los villanos, los villanos. Ya, a ver, se ha aceptado. Ay, se me salió la conciencia. No, los villanos son divertidos. A mí me gustan, me gustan un montón. Siento que le aportan un montón a la historia. Exacto, vamos a ver mientras que nos reímos porque tú eres bien divertida. Vamos. Se quedó dormidito, mi Dieguito. Lo voy a despertar a besitos. ¡Adelante! ¿Qué miedo, Diego Montalbán? Realmente el villano de villanos. No sé, creo que es peor que la mirada de Tiburón. No es tan malo, no es tan malo. ¿Qué logrado realmente manipular a Francesca? Francesca no es que le parezca alguien totalmente ajeno, ¿no? Gente. Una persona con una buena posición económica, entonces él se siente ahí, se siente cómodo ahí, ¿no? Claro, de hecho no está enamorado de ella. Haber convencido a Francesca Maldini para que se case conmigo es el mejor platillo que he preparado en mi vida. Esquisito, me sigue. Ahora solo queda sentarse a comer y disfrutarlo. ¿Ha logrado el cometido de que le dé el millonario cheque? Le ha dado un cheque chiquito, ¿ah? ¿Qué año? Para empezar, dijo. Para empezar, lo siento a Miller, pero está empezando. Él quiere poner su restaurante. Frank, lo del cheque ya lo vemos después con calma. No, no, ya está. Está en tu mesa de luz. Nos vemos. Y esto recién empieza. Recién empieza. Va a pedirle más, va a pedirle más. Sí, bueno, ya empieza la ambición a moverse ahí y creo que va a querer quedarse con todo. ¿Cómo fue este encuentro con Rafaela, no? Que le escupió en la cara que era un convenido, que literalmente estaba con su madre por plata. Es un cara dura. Él sabe que lo que le dice Rafaela es verdad. Ella lo conoce bien, ¿no? ¡Rafaela! ¡Ni te atrevas a dirigirme la palabra sinvergüenza! ¿Cómo te atreves a enamorar a mi madre? Siempre te gustó el dinero y la vida fácil. Eres un convenido. No te permito, Rafaela. Déjala, Frank. Ella no entiende nuestro amor. ¿Nuestro amor? ¿Por qué? ¿Cómo puedes ser tan cínico? No iba de maravilla. Estaban en su nuevo barrio hasta que apareció esta casita ladrillenta. A mí me encanta porque como alguien que ve la serie me encanta que por fin estén frente a frente de los Maldínez y los González. Eso es un clásico. Ahora, como Diego Montalbán, sí, pues me parece horrible que me pongan una casa así sin acabar al frente. El objetivo de Diego Montalbán es que esta familia no se cruce con Francesca. El gran miedo de Diego Montalbán es que Francesca vuelva a caer en esta idea romántica y vuelva a adoptar a los González y a López de un lado. Entonces quiere que los González estén lejos para que no le arruinen los planes. Han ofrecido tremendo billete para quedarse con esa propiedad. Mira, con tal que se vayan, yo creo que Diego dice, ya págale, si Francesca tiene mucha más plata. Creo que eso no le preocupa a Diego. Es más, ya, ya págale que se vayan. No quiero discutir con ustedes. He venido a hacerles una propuesta. Ah, ya me imagino qué clase de propuesta es. ¿Cuánto quieren por la construcción? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se fue de mambo. Sí, se fue de mambo. Señora Francesca, esta casa no está en venta. Nunca lo estuvo y nunca lo estará. Les pago cinco millones de dólares. ¿Cuánto dijo mi nole? Ay, por Dios. Caramba, no. ¡Vendida! ¡No! ¡Cómo nos vamos a dar de este lugar! ¡Esta! ¡Acabamos de llegar! ¡No está en venta! Charito, Charito, son cinco palos verdes. No tienen que contestarme ahora. Debátanlo entre ustedes, González. ¿Cómo quedará la cara de Diego Montalbán cuando han decidido los González que no? Tengo ahí una estrategia. Tengo ahí un aliado de los González que está dentro de la casa de los Maldini. Un medio, medio infiltrado. Pero Diego va a buscar un infiltrado real. Créame que es por su bien, madame. Todo volverá a ser como antes de que se encontrara con ese narizón despreciable. ¿Qué tal ha sido estas semanas trabajar en este nuevo barrio? Es comodísimo, es muy bonito, es muy cómodo y me tengo que ir a cambiar de ropa. Solamente para que la gente no se olvide de ver al fondo de sitio todos los días, están pegadísimos. No, vemos después de esto de guerra, al fondo de sitio, no se lo pierdan. Ay, qué complicado. Ahí está, Giovanni Six. Me encantan, insisto, los villanos. Siento que se está ganando el cariño del público. Te sientes identificada. Es mi personaje que se sientes identificada. No, señora, no le creas choque, él es mal hablado, ha venido de Miami, es un poco alterado. ¿Por qué? Tú solita estoy diciendo, hace un rato se te escapó. Los villanos no... A mí me encanta hacer de villana. O sea, he actuado en una novela como mala y lo disfruté un montón. Y en la vida misma... Un montón. Y en la vida misma... Es como que en la vida misma... Jamás. Dios se encarga de que me porte bien. Exacto. Porque a veces me gana un poco la locura. ¿Para qué le voy a engañar, señora? ¿Para qué le voy a engañar? Está bien, así tengo que ser todo. Así que feo. ¡Suscríbete al canal!